Celebramos la Santa Misa en este miércoles de la semana 21-21 del Tiempo Ordinario. En este día hacemos memoria de una fiesta, la fiesta de otro apóstol, hace pocos días Santiago, a principios también de Julio Santo Tomás, y hoy tenemos al apóstol San Bartolomé. Bartolomé o Natanael, como le llama también el Evangelio según San Juan y se le identifica, es oyendo de Caná de Galilea, es amigo de Felipe y entra dentro del entorno, no sé si directo o indirecto, de los discípulos y seguidores de Juan Bautista. Después veremos ese encuentro de Cristo con él, cuando le dice, ven y verás, le dice, Felipe, hemos encontrado al Mesías, y entonces él dice, de Nazaret puede salir algo bueno, y entonces cuando surge ese diálogo, ahí tenéis a un israelita en quien no hay engaño. Natanael, después cuando el Señor pasa la noche en oración, como forma parte de los discípulos, de entre sus discípulos, escoge a doce, entre ellos a él, para que sean los apóstoles y estén con él de una forma especial. Él será testigo de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, y recibirá el Espíritu Santo, y cumplirá el mandato de ir al mundo entero y proclama del Evangelio. Algunos dicen que estuvo por la zona de la India, otros por Armenia, pero en esa predicación la gente se convierte, pero las autoridades de aquellos lugares molestas mandan prender y arrestar a Bartolomé, que por ser cristiano y por no jurar de su fe, lógicamente, es condenado a morir desollado y después decapitado. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me habló diciendo, mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía doce puertas, y sobre las doce puertas, doce ángeles, y nombres grabados que son las doce tribus de Israel. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Al poniente, tres puertas. Y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos, los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente. Tus santos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Rabí, tú eres Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, De Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él. Ahí tenéis a una israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, Has de ver cosas mayores. Y le añadió, En verdad, en verdad os digo, Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. ¿Qué cosas Que el Señor ve a Natanael Y cuando se acerca Con esa pedagogía divina Con ese conocimiento que él tiene de las cosas como Dios que es Pero al mismo tiempo dialogando de hombre a hombre Le dice Aquí hay un israelita en quien no hay engaño. Natanael en principio no ha hablado bien No de él, sino de la gente de Nazaret De Nazaret puede salir algo bueno El Señor se fija en que es honesto y es honrado Ahora piensa una cosa Dios Si ahora tú cuando te acerques aquí a recibirle Sea en la comunión sacramental o en la espiritual ¿Qué diría de ti? Ahí tienes a una persona cristiana En quien no hay engaño A una persona Sencilla y humilde O ahí tienes a una persona que de vez en cuando va dando bandazos Y a lo mejor se cree que es más que nadie Y a lo mejor el Señor con amor te lo tiene que decir Porque el Señor lo que hace es la radiografía de tu vida La hizo con los demás apóstoles La hace con Bartolomé Y la hace ahora contigo ¿Qué tiene que decir el Señor de ti y de mí? ¿Qué diría el Señor de nosotros? Además el Señor cuando lo dice lo dice por amor Lo dice para ayudarte a cambiar O para decirte Sigue así Sigue por ahí No te olvides que hoy tú y yo también somos apóstoles En camino Enviados Que vamos a los demás Que tenemos que ser sal de la tierra Que tenemos que ser luz del mundo Que tenemos que ser esperanza Que tenemos que ser alegría Que tenemos que ser paz Que tenemos que tener auténtica fe Y ser auténticos Todo esto lo tenemos que tener Siendo apóstoles en camino Lo tenemos Lo vivimos Lo sentimos Lo experimentamos Lo damos Nadie da de lo que no tiene Sabes O sea que o das bien O no das O te das por completo O no eres nada O te entregas como Cristo O no sirve de nada ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto Le digo al Señor Aquí estoy Natanael va conociendo a Dios En ese diálogo Y termina por confesarle Porque es un hombre En quien no hay engaño Si como los demás apóstoles Será cobarde Y le abandonará Pero luego después En el cenáculo Cuando el Señor resucite Sentirá la fuerza del Espíritu Para ser su testigo Hasta el final Y terminará Dando la vida por Cristo ¿Nosotros qué? ¿Tú y yo qué? ¿Cómo andamos de esa valentía? Esa valentía Que te da el Espíritu ojo No tú Cuando tú y yo Nos quedemos valientes Somos como los apóstoles El día de Getsemaní Oye Tenemos dos espadas Y estamos con... No, 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 no ¿Cómo eres realmente? ¿Cómo vives realmente? ¿Cómo actúas realmente? ¿Vas perseverando? Para que el Señor te diga Has de ver cosas mayores Fíjate Que los apóstoles Como ha dicho el Apocalipsis Son esas doce puertas Tres al norte Tres al sur Tres al oriente Tres al occidente ¿Y qué pasa? Que cubren todo Si la gloria del Señor Llena la tierra Pues también nuestra vida Tiene que ir llenando Desde Dios Todo Especialmente donde hay Mayor necesidad Especialmente donde hay Mayor tristeza Especialmente donde hay Mayor desesperación Allí tenemos que estar Pero llenando todo Porque Dios nos hace Que lleguemos a todo Él No nosotros Soy capaz Estoy dispuesto Soy un cristiano En quien no hay engaño Ni doblez Si soy un cristiano Pecador Ojo lo soy Pero soy en quien no hay doblez En el sentido de decir Oye mira Llego hasta donde pudo Y lo demás Que lo haga Dios Que Dios complete Con el resto Lo hago así O soy de los que Creo que tengo que estar El primero El mejor Y que el mundo gire En torno a mí No te equivoques Dios te dice Todos sois necesarios Pero nadie Es imprescindible Pero el Señor Cuando cuenta contigo Te quiere hacer De alguna manera Imprescindible A la altura de Él No a la tuya Así eres apóstol Así eres enviado Así te entregas Bien pues En este día de San Bartolomé Vamos ya a continuar Con la celebración Y le vamos a pedir Al Señor Por intercesión De la Virgen De San José Y de los apóstoles Que nuestra vida Sea llegar A esa gloria de Dios Como María Quien estos días Hemos visto Asunta y glorificada Para que nosotros Lleguemos después De ser honestos Sinceros apóstoles En camino Que viven con humildad Y sencillez Que dan amor Que dan fe Siempre con esperanza Siempre con sencillez Y siempre con alegría